Cuando la vi creó que estaba en el paraíso Me pelliqué y comprobé que no era un espejismo Y pregunté a los vecinos del pueblo Si aquello era un ángel o era una mujer Y me dijeron que sabía una vez al año Que coincidía con las fiestas del aniversario Que no había un hombre que no la deseara Y solo esperaban el volverla a ver La llamar reina de las diosas La más boqueta, la más hermosa Es tan rabiosamente bella Eres tan fiel o tan solo mirar Y yo que en ese pueblo solo era un forastero Me daba igual, me dije yo aquí me la juego Me fui hacia ella y he decidido hablarle Pero al llegar se apagó la luz No pasó nada, la orquesta siguió tocando Solo brillaban las estrellas y esos ojos claros Que se alejaron de mí para siempre Y aunque la he buscado no la he vuelto a ver La llamar reina de las diosas La más boqueta, la más hermosa Es tan rabiosamente bella Que le está miedo tan solo mirar La llamar reina de las diosas La más boqueta, la más hermosa Es tan rabiosamente bella Que le está miedo tan solo mirar La llamar reina de las diosas La más boqueta, la más hermosa Es tan rabiosamente bella Que le está miedo tan solo mirar La llamar reina de las diosas La más boqueta, la más hermosa Es tan rabiosamente bella Que le está miedo tan solo mirar La llamar reina de las diosas La más hermosa La más boqueta, la más hermosa Reina de las diosas Reina de las diosas Reina de las diosas La más boqueta, la más hermosa